Estamos nuevamente con nuestro Zumbatón, la verdad es que estamos muy contentas con Rocío. Les cuento que la propuesta viene del Rotarac para hacer un Zumbatón, un evento a beneficio para la salita del Nahuel Pan, vamos a estar colaborando con ellos. Y bueno, el Zumbatón será realizado en disco el 07 de diciembre, sábado, 18.30 horas. Un evento para toda la familia, no hace falta tener experiencia previa. Sí, el evento es para toda la familia, como siempre, para niños, para adultos, la idea es pasarla bien. Bueno, te cuento que vamos a estar con muchos instructores, la clase se va a basar en una clase aeróbica de fitness en Zumba. Así que bueno, están todos más que invitados y las entradas las vamos a estar teniendo acá en el salón, en Rivadavia 1320, cuando vamos con las entradas. El Rotarac en realidad es un grupo de jóvenes voluntarios que depende del Rotary Club de entre 18 y 30 años, que nosotros no nos juntamos con una actividad específica, sino que a través de nuestra cotidianeidad buscamos qué es lo que hay que resolver o en qué podemos ayudar y cooperar, y de esa manera presentamos proyectos. En esto nos dimos cuenta que la salita del Nahuel Pan está bastante venida abajo y eso complica el funcionamiento. Entonces nos pusimos a trabajar en pos de esto. Y bueno, primero hicimos unos sorrentinos que nos fue re bien, la gente re colaboró, vendió, nos dejó bastante plata. Y dijimos, bueno, ya que arrancamos tan bien, tenemos que proponer una propuesta superadora, la buscamos a Flor, que es una capa de los Zumbatones, y dijimos, de cerrar el año, bien arriba, con una súper clase de baile en disco, clase de baile, más de ir a pasarla bien, mover un poco el cuerpo, y de paso cooperar para que esta salita pueda volver a funcionar. Bueno, la verdad que estamos súper contentos. Y dejame, por favor, recomendar a todos que vayan con su agüita, que vayan súper preparados, ropa deportiva, como siempre digo, para todas las sedes es abierto a todo el público, y estamos preparando una clase genial, espectacular. Van a haber muchas instructoras, porque me encargué de invitar a la mayoría, así que están todas súper, súper invitadas. Y bueno, nada, los esperamos entonces el sábado 07 de diciembre en Verdisco Club, 18.30 horas.